Nuestra siguiente invitada, ella es bellísima, talentosa, ella llega desde Moca, las mujeres mocaras tienen buena fama, sí, además de que Moca se da buena yuca, también mujeres hermosas y talentosas, está con nosotros Marilady Ramos, bienvenida. Hola, hola, gracias Moisés, un placer estar aquí, de verdad que cuando me escribieron para venir a este programa me puse muy feliz, porque yo no sé si te das cuenta, como que a veces tú haces las cosas, pero no sabes lo que tú vas a ocasionar, o sea, lo que tú vas a hacer, y esto que pasó con ese video para mí fue demasiado sorprendente. Estamos hablando porque ella habla de un video que está viral, más de un millón, cinco millones, cinco millones, hasta el momento tiene este video en Instagram, ella tuvo la intención de replicar un challenge que está sumamente viral a nivel internacional, con otro tipo de concepto, ella crea esto, y vamos a disfrutarlo a continuación para que ustedes vean de qué estamos hablando. Guau, lo veo y se me eriza la piel como si fuera la primera vez. No, 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 yo tengo que confesar de que yo he visto ese video, ocho millones, de los ocho millones de vistas que tiene, yo creo que lo he visto diez, y nunca me había sentido tan feliz como verlo aquí. Sí. O sea, de verdad, yo estoy aquí casi lloro. ¿Cuántas horas para realizar y llegar a este resultado final? Días, en realidad, fueron varios días, fueron ocho días de grabación. ¿Ocho días? Sí, en el video que más duramos, si se pueden dar cuenta en el video, tenemos el maquillaje final, que es como el típico bodegón, que me puso mi maquilladora Lely en el pecho, son detalles, o sea, son muchos, muchos detalles, y ese fue el que más duró, fue un solo día para ese maquillaje, y se duró ocho horas. ¿De dónde surge esta idea de tú realizarlo? Porque el challenge que estuvo viral, que también lo hiciste, que vamos a presentar en pantalla, fue un challenge hindú. Sí, es hindú. Entonces, este challenge también está súper trending en las redes, pero ¿de dónde tendrás a ti hacer una versión como esta? Y los temas utilizados, los personajes y todo lo demás. Bueno, sí, primero, como dices, se hizo un video que se fue súper viral, fue de una chica, no tengo su nombre, pero es hindú. Ella viralizó un contenido y muchas personas empezaron a replicarlo, porque el video tiene tantas transiciones, si se dan cuenta, es algo de lo que engancha. O sea, tú tienes como que terminado de ver el video, porque tú dices, esto está demasiado chulo, déjame ver qué va a pasar después. Entonces, se viralizó. Una chica, creo que mexicana, y otra luego brasileña, después empezaron personas a hacer este mismo trend, pero llevándolo a nivel cultural de cada país. Como ya nosotros venimos años haciendo contenido, mi equipito y yo, que así nos hacemos llamar mi equipo que trabaja conmigo, el equipito y yo, como venimos haciendo este tipo de contenido, nuestros seguidores nos mandaban, tienen que ser el de dominicana, tienen que ser el de dominicana, y decidimos hacerlo, es una producción mía, no es una idea mía, ¿verdad?, porque estoy haciendo algo que ya se ha hecho en otros países, y que tampoco me puedo llevar el crédito de que fui la primera dominicana, porque de hecho, me mandaron como tres o cuatro antes de publicar el de nosotros, ideas muy bonitos también. Y nada, esta fue una producción mía, la canción, yo le envié todos los pedacitos al productor que yo quería, la produjo DJ Adon, pero en realidad como que yo lo dejé a su criterio, como él es el profesional, como hazme una canción ahí, pero quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Tú tenías idea del alcance que tendría este video? Imposible. Todo lo que nosotros hacemos, siempre lo hacemos para que pueda llegar a millones de personas, pero tú no sabes cuál va a ser el video que va a calar. Y este video definitivamente, lo que yo entiendo que hizo que se fuera más viral, es que todo el mundo se siente identificado, es como, yo he visto eso, mira la muñeca sin rostro, ok, ahora se lo fue fita, ahora se lo fue fita, que el pan con salame, son cosas que a nosotros nos caracterizan, a los dominicanos. Ustedes la escuchan, la ven además de que es bella, tiene talento para comunicar, porque tú eres comunicadora de profesión, ¿cierto? Así es, sí, sí. Tú participaste en un reality que se hizo en este mismo estudio. Sí, tengo muchos recuerdos. Cuando estaba aquí divertido con Hochi, en Es Tu Hora, y no ganaste el reality. No, yo nunca he ganado nada. Pero mira, con este video has ganado mucho. Yo nunca he ganado un premio, yo he participado en certamenes de belleza dos veces, no tengo una corona, pero sí tengo muchísimos sueños y me he destacado, por la gracia de Dios, en todo lo que he hecho. Luego de este video, ¿te han llamado, te han hecho propuestas para trabajo, para que tú llegues ya a los medios de comunicación de Santo Domingo? Ok, antes de contestarte eso, quiero decirte que dices, me preguntaste que sí soy comunicadora. Sí, soy comunicadora de profesión. Y aunque no me han llamado mucho, sí me han llamado, pero espero que después de esta entrevista me llamen más. Entonces, voy a dar un poco de mi currículum, que aparte de ser licenciado en comunicación social, me gradué a los 20 años, hace unos años atrás, porque tengo 26. También en esta semana, el lunes pasado, yo me titulé como maestra en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento. O sea, una maestría fuera del país. Así es. Entonces, la chica está preparada, tiene un máster, es licenciada. O sea, seguimos con el currículum, es bella, habla bien. Atención, recursos humanos. Atención, recursos humanos. Comuníquense con Moisés, que él tiene mi número. Bueno, aquí estamos haciendo la diligencia, porque de verdad me encanta que los jóvenes encuentren oportunidades y que puedan mostrar todo tu talento. ¿Qué te gusta de los medios? ¿En qué proyecto tú te ves? Tengo para decirte que en estos dos años que duré en México, porque ya fue que estudié, en la Universidad de Anáhuac, haciendo mi maestría, yo me desconecté un poco de los medios. Y específicamente en esos dos años, los medios se hicieron así. Y están súper diferentes. Y ya esto no es lo que yo estudié. Esto tampoco es lo que yo hice en el 2019 en Divertido con Hochi. Esto es totalmente diferente. Pero me gusta más. Me gusta más, porque es más interactivo, más dinámico, más orgánico. Pero, por ejemplo, ¿qué programa? Que tú digas que, bueno, yo me veo como ahí. ¿Cómo que? Anda, el diancho. Ay, yo no sé. No sé, un podcast por ahí. Yo te voy a decir algo que de verdad lo he pensado. Yo siento que puedo estar con una persona, por ejemplo, como tú, jovial, que tengo como... O sea, tú te ves en versión original. Exacto, ya. O sea, oye, oiga, oye, ella se ve en versión original. Hay que mandar contacto a más nadie, ya. Y yo creo que también tú te ves muy bien aquí. Yo me veo perfecto. Y me siento así, ya está de cómoda. Guau, que se llama Rick. Junto a Gabriela Melo, porque después me mata Gabriela. Gabriela está en una asignación especial, como dicen en unición. Hoy mi compañera está en una asignación especial. Gabriela, trae esa asignación especial. Óyeme, finalmente, en Moca. Yo sé que luego de este video ya tú te conocían en Moca por todo lo que has realizado en los concursos aquí en Santo Domingo en medios de comunicación. Pero ya en Moca me imagino que ya te ven de otra manera. Sí, tú sabes que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero para mí eso no es así, por lo menos en mi caso. Y yo no predico esa verdad, porque yo sí siento que soy profeta en mi tierra. Yo siempre tengo muchas personas que me apoyan, personas que me han patrocinado, que me apoyan en mis proyectos. Me han dado certificados, premios y regalos por representar a Moca a nivel nacional. Y tengo para decir también que algo curioso del video que no muchas personas saben es que cuando yo salgo interpretando a mi tocaya, Marilady Paulino, que salgo con todas las medallas, todas esas medallas son mías porque yo también fui atleta. Espera, ¿atleta de qué? Atletismo, yo cogí también. Atletismo, o sea, qué real. Esas son mis medallas y yo ahí estaba corriendo. Recuerdo que cuando tenían 10 años fue mi primera competencia y yo decía a mi entrenador, ¿y qué es lo que yo voy a hacer? Dice él, correr y ganar. Y digo yo, ah, ok. Después entonces él me decía, ah, pero tú supiste que fue lo que yo te dije. Y yo le dije a usted, me dijo que ganar. Gracias, Marilady, por acompañarnos. Quiero enviar un saludo a toda mi gente hermosa de Moca, en especial a Celeidi. Sí, eso te iba a decir que tenemos una amiga. Celeidi, que fue cómplice para que esto se viera. Le escribí de una a Celeidi, me pasó tu contacto, nos conectó. Y yo las visitas que he realizado a Moca me ha creado un bonito recuerdo. Además del mejor mofongo que es el mocano. ¿Quieres probarlo de nuevo? Vámonos para Moca. Bueno, nos vamos a ver una pausa comercial, Marilady. Quisiera que te quedaras el programa completo. Pero queda mucho más de versión original. No, y años de versión original también. Nos vamos a ver una pausa. Manda tú misma pausa porque tú eres muy dura. Manda pausa, estrénate. Señores, siguen viendo versión original porque todo lo que viene a continuación es excelente y ustedes no se lo pueden perder. Así como el video que ustedes acaban de ver, mejor de ahí todavía. Venimos en breve. Aprobado. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.